Las vacas guapas que están esperando que ustedes dejen de mandar saludos y se vayan a bailar. ¡Jóvenes! Para saludar a los niños malos en la quinta avenida, el Güero, el Carbacal, el Johnny Viguelón, el Zapo, el Chester, el Galucha y el Ranas. Se llama la segunda parte de los Monjes. La nueva versión. Para Cresci Brothers, la familia mexicana La Magdalena y Aquilalba. Un éxito del aniversario número 39. Que ninguna chamaca se quede parada, jóvenes, esta noche. ¡Corre la música! Callequeros a la pista, licenciado. Cumbia de los Monjes. Cumbia de los Monjes. ¡Venga el número! Pasolido, Manibú. Robert 666. Organización Sangre Sonidera. El Bungu New Jersey. Cumbia de los Monjes. Cumbia de los Monjes. Si de grandeza quieres saber, Maldito Barrio, tienes que conocer. Callequeros, callequeros, donde siempre. La familia mexicana. Sonrisa, peluso, Hermano y Mallorca. Vagos, nanos, choclos, chaval, man. Somos, no, bailar. Primos 13. Somos, no, bailar. Barrio de Jerusalén. Gran mamiña mexicana. La tuya, la tuya, en a mí. Somos hijos de Dios. Ay, caros del diablo. Ay, caros de careto. Somos niños malos. Cera. La lechorra, tuque. Juanito Casillas. La madrugue. Crece y el cheque. Todo el susurro que el diario me... Malvamoso, Beto Gondine. ¿Por qué pasa? Charlie Ruiz, Babalú. De Andrae. San Juan de Cuba. Garces. San Francisco, Puebla. No puedo estar. San Francisco, Buenavista. Somos orgullosos, estamos. Niños malos representamos. Aquí, Angelito, Kiko. Niños malos de coraza. Se van a brindar mi galano. Wey, wey. Somos la reina de Tochimilco. No tenemos la corona. Sonidera de sabor. Chicas cantamos las famosas padres. Morales. Pátima. Pombosito. Andi, Galicia, Pátima, Conqueta, Marisol, Silvio. La organización. Sangre y solidar. Menos de las 18, 10.000. En el viernes. San Juan de Cuba. Niños apocalipsis, locos del barrio. Menos de las 16. Una gran familia mexicana. Lobos. Pugres. Pimpón. Ogro. Ibasillo. Chiquichino. Si se trata de brincar, reinaremos. Callequeros, siempre reinaremos. Representaremos a gran familia mexicana. Sonrisa. Melus de Miley. Gabriel Mayorga. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Nueva cumbia de los monjes. Somos como el lujo. Subimos y subimos. Nadie no puede bajar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Pasamos de todo el tiempo. Hemos a conocer niños. Somos Galixi. Verro, ogro, loco. Buggy, vacillo. Abuelo, chiqui. ¿Qué dice? Chinotangue, mexicano. Ya por siempre, por siempre. De todo lo tiempo. Ya venimos, ya llegamos, frukin barrio. Nos reportamos grifos, rayas. Chiqui, huicho, sonríos. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Nos reportamos Kimber, Jimmy, Chile. Y R Scrapi, San Atemba. Gran familia mejillana. El famoso chiquis. Todo lo está mal y burla. No quiero vino ni cerveza. Saludos, mi princesa. Isabela Salvaro de San Juan. Maldito enamorado. Amor, amor, amor. Venimos y llegamos los latin boys. Representamos Soledad Moreno. Chino, Roger, Guasor. A pesar de todo el tiempo que llevo en esto. En la maldita guanquechula andamos. De allá nos vamos, pura gran familia mexicana. Que viva la cumbia post. Niño, manos, quinta, venida, Brooklyn, barrio, controlamos. Con un cambio arrepentido. El nombre de... Te quiero, te amo, Fanny. El amor de mi vida. Mami, la mexicana, aquí es perro de la 18. Nosotros vamos a bailar la cumbia. Bailaré toda la noche hasta la mar. Cuando te vi, me gustaste. Te conocí, me enamoraste. Ven a mi lado, quiero abrazarte, besarte. Te amo. La famosa sol. Aquí, donde quiera que estés. Mexicana nunca moriremos. Estos hijos. Rimbarán el jefe de jefes. Perro, clanes, machi, monqui. Digi, lombriz y se. Hasta tu que Juanito saca gigante, chica. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.